Ayer durante el Super Bowl pudimos ver la transmisión del primer comercial de la RAM eléctrica, RAM eléctrica REF, que será construida en la planta de ramadero de Estelantis aquí en Saltillo, por las manos de nuestros técnicos, de nuestros ingenieros y del personal capacitado que tenemos aquí en la región sureste de Coahuila. Se lo habíamos anticipado en nuestra emisión del sábado en ese panel de conductores de Telesaltillo, donde analizamos todos los factores que estaban moviéndose alrededor del Super Bowl 57, no solo en lo deportivo, pero en lo económico. La RAM eléctrica que se va a armar aquí en Coahuila ya fue develada ayer en el Super Bowl, en uno de los últimos cortes comerciales, entonces ya la vieron en todo el mundo y orgullosamente se va a hacer aquí. Así es, Chuy, fíjate que para platicar sobre este tema tenemos en la línea a Claudio Bress, quien es el secretario de Economía. ¿De qué tamaño es esta gran responsabilidad? Secretario, muy buenos días. ¿Cómo estás, Edith? Chuchuy, buenos días. Y buenos días a todo el auditorio. Pues mira, ustedes ya dieron el antecedente, y lo había mencionado, Chuchuy, desde el sábado pasado. Pues indudablemente que todo lo que sucedió el año pasado con la transformación poco a poco de General Motors en Ramos Arispe, para ya estar fabricando camionetas Equinox y la camioneta también Blazer, muy cotizadas en el mercado, tanto de Estados Unidos como de México. Pues ahora, en el pasado show de Las Vegas, Nevada, el mes de enero, hace apenas unas semanas, y oficialmente ya en público, como bien apuntas en el partido de fútbol final del día de ayer, con una teleaudiencia enorme. Bueno, pues ya es un comercial muy diferente, tanto así que hoy platicaba muy temprano con Chuchuy, como los críticos analizaban el comercial, visto desde una óptica de que si usted tiene dudas de que si un autoeléctrico es en el momento indicado en este para usted, etcétera, etcétera, que se ganó buenas críticas en el buen sentido de la palabra, y que sin duda para Derramadero, para el Valle de Saltillo, para lo que representa toda la industria automotriz, es algo enorme, así que encantados. Sí, pues es de enorme trascendencia que esta camioneta se vaya a fabricar aquí en Coahuila, y la dimensión de la difusión que adquirió en un evento de la naturaleza del Super Bowl, cuántos miles de millones de personas vieron ya este comercial excelentemente bien hecho, y que pues está superando las expectativas, el diseño y la majestuosidad de esta impresionante camioneta que estamos viendo en este momento, y bueno, pues se vienen tiempos muy importantes para la región sureste de Coahuila, ya están llegando nuevos, nueva proveeduría, y va a seguir creciendo la importancia de la mano de obra coahuilense, Claudio. Pues acabas de decirlo tú, estimado Chuchuy, el que dos de las tres armadoras que tiene el estado de Coahuila, General Motors, Stellantis, Chrysler, y futuramente Daimler, Freyliner, ya una esté fabricando ya en este momento autos eléctricos, General Motors, que Chrysler, Stellantis, anuncie para su modelo 24, continuará produciendo durante todo este año 23, la pick-up estelar del mercado norteamericano, que es la Ram Heavy Duty, en versión de combustión interna, pero bueno, como bien dices, las fábricas no se hacen de la noche a la mañana, las proveedurías tardan meses en seguir detonando, esto le augura un futuro promisorio al estado, fíjate que no solamente es la región sureste, tenemos proveedurías de Torreón o de Monclova, inclusive de Maulión que llegan a diferentes plantas que están instaladas en Coahuila, entonces es un ganar-ganar para todos Chuchuy. Secretario, y en cuanto a la proveeduría, que definitivamente se tienen que estar también en el mismo par, en cuanto a innovación, en la tecnología, la proveeduría ya instalada, la proveeduría local, digamos, estas pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de las grandes armadoras, ¿cómo se están preparando para estar a la par, para poder también tener que aportar dentro de ya este camino hacia los automóviles eléctricos? Mira, estimada Edith, afortunadamente lo vemos, aproximadamente una empresa nueva por semana, que está promediando el estado de Coahuila, es algo sin precedentes, así que sin duda que nos entusiasma mucho seguir trabajando en el mismo camino, Sí, efectivamente Edith, hay muchas proveedurías que a veces no se dan a conocer tanto, ejemplo, hay una excelentísima planta como muchas otras ahí en Ramos Aris PZF, que provee para modelos eléctricos ya, como son el BMW alemán, entonces, y que ya son eléctricos, y así te podría decir algunos otros casos, Así que, mira, sin duda que 22 fue un excelente año para el estado, yo estoy, por lo que veo, viendo un año también igual de excelente, tan solo compromisos firmados el gobernador, con diferentes nuevas empresas a llegar para el primer semestre de este año, totalizan cerca de 16, imagínate, estaremos, como te digo, promediando una nueva empresa por semana, la mano de obra calificada, y que todos los trabajadores cada vez tengan mejores oportunidades, con mejores salarios, es a final de cuentas a donde quieres llegar. Secretario, ¿y qué le dicen de Tesla? Usted que está por ahí en las grandes ligas, ¿qué comentarios ha escuchado entre los inversionistas, los líderes de cámaras? ¿Qué se dice en relación hacia dónde va Tesla? No, fíjate, no entro en un tema donde oficialmente yo no conozco nada, nuestro compañero secretario Iván Rivas de Norio tampoco, todo nació por alguna visita social en diciembre, y luego la cambia en Hidalgo, y luego al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y luego la trae para acá. Mira, si Tesla el día de mañana llega a la región, si no llega el futuro de Coahuila, está asegurado, hay garantías de que vamos a seguir creciendo en muchas empresas, así que, pues afortunadamente no dependemos de una sola, toda que llega es bienvenida, pero no dependemos de una sola. Claudio, en este momento, ¿cuántas empresas estarán en toma de decisión? Nos estás dando un excelente dato, una empresa por semana es la que se está instalando en Coahuila, pero ¿cuántas más habrá ya en toma de decisión, de las cuales tendremos noticias importantes próximamente? Firmadas para los primeros seis meses de este año, 16, Chichuy. Empleos, si los sumarías, ¿cuántos serían? Pues ya nomás 16 para los primeros cinco meses, pues estamos muy, muy contentos. Excelente, son excelentes, excelentes noticias. Pues qué bueno, qué bueno que sigue Coahuila en ese, en ese rumbo, que si algún estado está trabajando muy fuerte en este aspecto, es nuestra querida Coahuila, y bueno, pues vienen cosas muy buenas, y esto que sucedió ayer en el Super Bowl, verdaderamente nos debe llenar de orgullo, que haya sido presentada ahí, esta impactante camioneta, que seguramente va a seguir siendo la consentida, del mercado norteamericano, tanto Estados Unidos como Canadá, donde circulan, circulan miles y miles de camionetas que se fabrican aquí en Derramadero, y así va a seguir siendo. Claudio, nada más... Acabo de decir y ponerle el punto a la I, dos de las tres armadoras ya en planes de fabricar autos eléctricos para los siguientes 20, 30 años de Coahuila, sin duda que es un promisorio futuro, Chuchuy, Edith. Claudio, ¿Para qué otras regiones estarían dirigiéndose? Acabamos de poner en marcha una en Acuña, viene otra en Acuña, tiene dos más para Piedras Negras, vienen dos más para Moncloa Frontera a Castaños, y esperamos detonar importantes inversiones en Torreón y Matamoros en marzo y en abril, y quizás el gobernador el jueves que esté en México anuncie otra. Nos estamos enterando, Claudio, que viene una empresa a Ramos Arispe que es proveedora de la Ford Hermosillo, o sea, están volteando las demás armadoras a la proveeduría, a instalar proveeduría local aquí, por la calidad de mano de obra que tenemos principalmente. Pues afortunadamente trabajando con esta capacitación, con vinculación entre la empresa y los sindicatos, podemos lograr mucho y como lo que anuncias vendrán cosas positivas y seguimos así en este ritmo. Bien, Claudio, ¿te has enterado algo de cómo van las negociaciones con AMSA entre vendedores y compradores? ¿Se vislumbra algo para esta semana? Sí, simplemente no se pierde un solo empleo de los 17 mil, no se ha perdido ninguno y esperemos noticias positivas en estas dos semanas. Excelente. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy importante estos puntos de vista y felicidades por ese gran trabajo que está haciendo la Secretaría de Economía a tu cargo para seguir con toda esta dinámica de beneficio, de crecimiento y desarrollo para nuestro Estado. Gracias, Claudio. Buenos días. Excelente semana para ti. Hasta pronto, secretaria.